¡Babili-boo! Hola, soy María José Teller Delgado, autora del libro El sol se echa la siesta. Es una historia para todos los públicos, aunque está especialmente pensada para niños y niñas de 6 a 9 años y pertenece a la colección El Planeta Imaginario de la editorial Babili-boo. ¿Cómo ha sido mi proceso de trabajo con la editorial Babili-boo? Solo puedo decir que de 10. Estoy muy contenta con el resultado, aquí podéis ver la calidad del papel, de las tintas... Y eso no es todo, desde el proceso de recepción de la obra, las correcciones, el apoyo recibido en la búsqueda de la mejor ilustradora, que en este caso ha sido Irene López Martín, que ha hecho un trabajo súper meticuloso, hasta la paciencia, la comprensión y la rapidez en la respuesta en todo momento por parte de estos geniales profesionales de la editorial Babili-boo. Si estás pensando en publicar tu obra, no lo dudes, confía en Babili-boo. Babili-boo. Babili-boo.